Bien, pues como se estaba diciendo al principio, vamos a hacer hoy una clase que servirá de prefacio para entrar en la materia de Bibliología. ¿Vale? Sirve de prefacio porque lo que vamos a tratar hoy es el tema de la revelación. Revelación, el verbo revelar en nuestro idioma se puede escribir de dos maneras, con ver o con un bril, pero los dos significados son totalmente distintos. Revelar con ver nos habla de rebelión, rebelión. Revelar con un ver significa revelación, es decir, descubrir un misterio. Cuando hablamos en teología de revelación, nos referencia al hecho de que Dios, en un momento determinado de la historia, se reveló a la humanidad. La palabra revelación literalmente significa descubrir el verbo, cobrir la cortina o sacar a luz algo que estaba junto, un misterio. Entonces, como nosotros vamos a empezar hoy con esto, la revelación. La revelación de Dios. Es decir, Dios se ha revelado al ser humano. Es lógico y es de sentido común que si existe un Dios que lo ha creado todo, que nos ha creado a nosotros, quiera manifestarse, quiera darse a conocer. Y eso es lo que se tratará en la clase de la serie. ¿Cómo decimos que Dios se ha revelado al ser humano? ¿Se os ocurre alguna forma en la que Dios se ha dado a conocer? Jesús al hombre, Jesús, por ejemplo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, alguien que pueda decir de alguna manera más, la Biblia. Vale. Quiero decir, lo primero que tenemos que decir acerca de la revelación de Dios, es que la revelación de Dios ha sido progresiva. ¿Qué significa eso? Que Dios dominó de repente y se mostró en su totalidad. Él se ha ido mostrando a medida del paso del tiempo el ser humano. Y según el tiempo, Él se ha ido utilizando de diferentes medios y recursos. No se ha mostrado, hemos citado aquí tres de las formas en las que Dios se ha mostrado. Y ha utilizado alguna más. No ha utilizado de una sola manera ni lo ha hecho de una vez. Lo ha hecho progresivamente. Y por distintos medios como hemos visto. La revelación de Dios no es, esto es importante, la revelación de Dios al hombre no es la conciencia que el hombre tiene de su relación con Dios. Sino una comunicación de Dios al hombre. ¿Vale? ¿Me explico con estas palabras o necesitáis que lo diga de otra forma? Cuando yo empiezo a conocer a Dios y tengo una relación con Él, eso ya no es revelación. Revelación es cuando Dios se muestra a mí por primera vez. En la que yo no he hecho nada. Ha sido Él que se ha mostrado porque es bueno y porque quiere tener una relación personal conmigo. Eso es lo que Dios ha hecho en la revelación. Ahora, dependiendo del tipo de recurso o de medio que Dios ha utilizado para revelarse, se diferencian en la teología dos tipos de revelación. Revelación general o revelación especial. ¿Vale? Esto, si estáis o no lo pides, es importante. Según el medio que Dios ha utilizado, la revelación es general o es revelación especial. Yo quiero escucharos a vosotros también, ¿vale? Por esta palabra, por estos conceptos, general o especial, ¿se les ocurre que se pueda hacer la noción? ¿Y eso qué sería? Eso se llama revelación especial. Si hablamos de revelación general, hablamos de... Se dice general por dos razones. Es general porque se da todo el mundo en general. Y todos pueden percibirla. Nosotros salimos a la calle y vemos el cielo. Eso es una revelación general de Dios. Todos lo podemos ver. Si estás tiempo, no puedes ver. Pero igualmente lo percibes. Percibes una brisa de aire. Percibes algo que no he creado por el ser humano. Porque, claro, siempre es el que es que no ha nacido. No es beneficiar de esa revelación general. Sí que lo es. Porque, de una forma o de otra, nosotros percibimos cosas, por la vista o cualquier sentido, que son manifestaciones de Dios. Y son generales. Son generales por eso. Porque son para todo el mundo. Todo el mundo las puede percibir. Y de lo que es un título en el que es general, si me he visto una tienda y estáis con otra cosa, me avisáis, ¿vale? Me puedo parar en cualquier momento. Por qué es general, por dos cosas he dicho. Primero, porque se muestra a todo el mundo. Y segundo, porque no detalla. No especifica. Es decir, las tribus indígenas, que no escuchan hablar de Cristo y de la cruz, hacen sus rituales de culto a las de grandes a la naturaleza del sol. Ellos son beneficiarios de una revelación general. Y saben que hay un dios, o que hay muchos dios extremos. Pero tú pasas, tú sales a la calle, le miras al cielo, y el cielo no te dice que Cristo murió por ti, cuál es el plan de la redención del ser humano, no te habla del plan... ¡Es que hay un dios! Es algo general. Te dice que hay un dios. Que hay alguien por encima de nosotros, que ha creado todas las cosas y que ha establecido todo esto en San Juan. Porque se llama que es general. Es decir, Dios específica. Entonces, esa es la primera revelación. ¿Y cuáles podrían ser los medios de revelación general que Dios utiliza? Ha utilizado varios. Principalmente, nosotros distinguimos dos. Y si alguien tiene que ver, Biblia, puede buscar Romanos capítulo 1, que es el texto por excelencia de la revelación general. Y otra persona puede buscar Ecclesiastes 3.11. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Bueno, si sabes tú a qué el siervo me estoy refiriendo, ¿verdad? No. Es que, ahora sí. ¿Qué había prometido antes? ¿Ese? Pero ese. Dios se revela desde el cielo. Creo que es la vaca. ¿Es la vaca? Bueno, si es la vaca, señor Romano, lo cortamos eso. Dios se revela desde el cielo por tratar de liquidar ese, ¿no? Claro. Creo que es Romano. Sí, pero uno no lo sé. Es verdad, no. Es el 16, ¿qué decías tú? Vale. Todas las cosas que tengo que hablar con el otro. ¿Homano, te han hecho? Vale. 18, ¿qué decís? ¿Lo leo yo? 18, por ejemplo, sí. Escuchamos. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad. Es la injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, des es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Listo? ¿Listo? ¿Vale? Lo dice claramente. A ver, Pablo utiliza aquí una palabra específica que es un significativo que dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible. Es decir, no solamente visible, sino claramente visible, de modo que queda todo el mundo sin excusa. Es decir, cuando el ser humano se presenta ante Dios y tiene que dar explicaciones de su comportamiento, de su vida, él no se hace la excusa de decir, Señor, si tú te hubieras mostrado, no hubieras sido tú adepto más de vosotros, no hubieras sido más que nadie. Eso no lo agradece nadie, porque Dios se ha mostrado, y Pablo lo dice, claramente visible. Dios es invisible, de hecho dice, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente invisible desde la creación. Si os acordáis en que un día en el Padre Canse tenía un documental que él salía y hablaba en Ciar, que se convirtió, empezó a pensar en Dios porque salía a la calle, veía los coches, los edificios, y decía, esto lo han hecho los padres. Y le daba a los ángeles, el cielo, el suelo, y decía, esto no lo han hecho los padres. Esa es la revelación general de la que nos habla Pablo aquí. Es una revelación que nos dice que Dios, aunque no lo podemos ver, está ahí. Se hace una analogía, que, bueno, la hago yo, que si tú viajas, por ejemplo aquí ahora tú mismo está haciendo sol y aire, ¿no? Si tú coges el coche y te vas, no sé, a Teruelo a lo mejor, no sé si ahora mismo está llamando Teruel, pero empiezas a ver los coches con ramizos, nieve o del suelo también lleno de nieve, tú a lo mejor no ves que está nevando, pero hay algo que se hace claramente visible, y es que ha nevado. Esa es lo que nos hace la creación con respecto a la existencia de Dios. No lo vemos, pero se hace claramente visible. Todos los síntomas apuntan a que ha nevado Teruelo, porque hay nieve que suelve en los coches. Pues con la creación pasa lo mismo. Todos los síntomas apuntan a que Dios existe. ¿Alguien tiene Hercesia 3.3.11? Todo lo hizo mucho en su tiempo. También ha puesto lo eterno en el corazón de Dios, sin lo cual el hombre no alcanza a percibir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabes eso cuál es? Pero, no. ¿Será del 95, puede ser? Sí. ¿Sí, no? Sí. Vale. Yo veo eso de otra forma, pero al final es el mismo, es el mismo mensaje. Dice que Dios va a decir todo perfecto en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que, por lo que voy a hablar en el 961, sin que éste sepa la obra de esa por Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Es decir, aunque el hombre no sea salud y no alcanza la vida eterna, durante su tiempo en la tierra, el hombre tiene eternidad en el corazón. Que nosotros sepamos, el hombre es el único ser vivo que piensa en más allá del día de hoy. Y eso es porque Dios ha puesto eso en nosotros. Ese es otro tipo de revelación general de Dios. Dios ha puesto en nosotros unos cuestionamientos en nuestra mente que nos hacen pensar qué pasa después del muerte. El león piensa, hoy tengo que cazar para dar la comida a mis hijos y ya no tienes nada más. El ser humano se pregunta quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué pasa después del muerte. Eso es la eternidad que Dios ha puesto en nosotros, que nos hace buscar a Dios de alguna manera. Por eso de diferentes culturas y de diferentes tiempos los hombres han buscado unas respuestas a esas preguntas. Porque eso es una cosa que Dios ha puesto en nosotros. La conciencia y la eternidad, como dice el 16.11. También tenemos la conciencia como tal, como nosotros entendemos la palabra conciencia, que es, pues, el conocimiento del bien normal, por ejemplo. Vosotros sabéis que la ley, las tablas de la ley vinieron a los tiempos de Moisés, pero antes, aunque no había una ley, había una conciencia. Porque Dios la puso. Y nos puso una moral. Cuando Caín mata a su hermano, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él esconde sus manos, son atentadas y dice, no lo sé. ¿Acaso soy yo guardián en el mal? No había una ley que dijera no matarás. Pero Caín sabía que había hecho. Porque Dios ha puesto una conciencia en nuestros corazones. Y aunque eso nos da el plan redentro de Dios, nos habla de que hay alguien que nos ha dado una ética y una moral. Esa también es una prueba de revelación general. Pero luego vamos a hablar de la revelación especial, como hemos dicho. ¿Vale? Ese es el segundo punto de la palabra. Revelación especial. La revelación especial sí detalla y no es para todos. Es decir, todos los hombres tienen una revelación especial de Dios en su vida. Dios se ha mostrado de muchas maneras y de muchas maneras especial y particularmente a ese monte de hombres. Dios ha utilizado, por ejemplo, a veces se han manifestado a algunos hombres directamente. Eso es una forma, por ejemplo, que Dios ha tenido miedo de revelarse en una revelación especial. Una revelación directa. Por ejemplo, Moisés se encontró con una zarza que era diario porque a nosotros uniría y cuando se acercó, le dijo Moisés, Moisés, quitar un calzado porque el lugar que estás, que a la santa es. Eso no nos ha pasado a todos. Fue una revelación especial que Dios le llamó Moisés. Abraham le apareció también, de alguna manera. Se ha manifestado en sueños, en visiones, en experiencias personales con hombres y con mujeres a través de toda la historia. Y él se ha decidido revelar así a según que hombres. Eso es una forma que Dios ha tenido de revelarse. Antes de Cristo, la forma especial de revelación más frecuente fue por medio de agentes reveladores, llamados profetas. Los profetas. La gente se está en la vida. Sí. Que eran, a los que Dios designó, que Traía es un hijo de Dios en un contexto concreto y para un pueblo concreto la mayoría de veces, aunque a veces eso trascendría a las fronteras del pueblo de Traía. Dios también se ha mostrado a través de un pueblo. Eso es lo que se nos muestra en el Antiguo Testamento. Y los profetas fueron un hombre que Dios utilizó para revelarse al pueblo. Esa fue la forma más común en la que los hombres del Antiguo Testamento fueron beneficiarios de la revelación de Dios, los profetas. Pero, después de los profetas, claro, en los profetas, como digo, la revelación del Señor fue un hombre que es el hombre. Y los profetas no alcanzaron en todo de lo que Dios quería decir y de la personalidad de Dios. Isaías, por ejemplo, fue uno de los más grandes profetas, si no el que más. Escribió Isaías 53, por ejemplo, y ahí pues tú ves con unos detalles impresionantes el sacrificio de nuestro Señor. Pero hubo otros aspectos de la realidad de Jesús o de la personalidad de Dios que Isaías no habló. Gerimías habló de otras cosas, Ezequiel de otras cosas, también de otras cosas, y entre otras. Compartieron el mensaje que Dios les había dado a cada uno. Pero Hebreos 1 nos dice las palabras más hermosas acerca de la revelación de Dios. Y para mí, yo creo que es mi texto favorito de la Biblia. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos en nuestro padre por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por él, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el mismo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y el que sostenga todas las cosas por la palabra de su poder, después de haber efectuado la purificación de los profetas, se centró a la vista de la majestad en las alturas, he hecho tanto superior a los ángeles cuando le tomas excelente nombre que ellos. Porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Es decir, si te fijas, el autor de Hebreos empieza su cabeza diciendo que nosotros estamos hablando. Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces. Ha utilizado diferentes medios. Pero, en estos posteriores días, nos ha hablado por el hijo. Y cuando Dios ha hablado por el hijo, ya se ha acabado la protección. Hemos llegado al culto culminante. En Cocó, Dios nos enseñó que es un Dios paciente. En David, nos enseñó maldentía. En Salomón, majestad o sanidad. Pero en Cristo, lo agarró. La revelación especial que Dios hace al ser humano por medio de la existencia y nacimiento y la vida de Cristo, es exhaustiva. ¿Qué quiere decir Jesús? Pleno, completo. No hay nada que se nos escape. No hay nada que Cristo deje sin revelar al Padre. Por eso le dijo a Felipe, que ni habéis conmigo, habéis conmigo al Padre. Él se ha mostrado por medio del sur. Y esta es la revelación más grande y más completa que nosotros tenemos de Dios. El que estaba en el seno del Padre, como dice Juan. Y en el capítulo también dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria es como la de los nietos. Luego, hay una cosa muy interesante que hemos hablado antes del capítulo 1 de Romanos. y hemos dicho que lo invisible de Dios se hace claramente visible. Por la creación. Eso es claramente visible, pero no es directamente visible. ¿Me explico? Por la creación, lo invisible de Dios se hace claramente visible. Pero no directamente visible. Por mucho que tuvieras creación, naturaleza y cosas maravillosas que ningún arquitecto humano haya podido enseñar, tú no estás viendo a Dios directamente. Pero en Cristo sí. Cristo no solo lo hace claramente visible, sino directamente visible. El que lo ha visto a Él, ha visto a Dios. Nosotros en Cristo no vemos el suelo nevado. Vemos como nieve. Es decir, no deja ni más nieve. Cristo es Dios hecho hombre. Y en el Nuevo Testamento lo dice en varias ocasiones y en varias maneras, ¿vale? El romano que lo dice tu precioso. Y en primera vez Juan, en la final también, la definida dice, Cristo Dios bendito por los siglos. Una de las expresiones de Hebreos 1 es el cual sirve el mismo, el resplandeor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Imagen. Hablamos de algo visible. De su sustancia. Hay otra versión y dice la expresión exacta de su naturaleza. ¿Vale? Esto es que Cristo muestra a Dios con una expresión exacta de su naturaleza. Todos los atributos, toda la divinidad. En Él entraba corporalmente toda la plenitud de la llegada. Hay una palabra riego aquí, en este texto, que dice, es esa que dice, el cual sirve el mismo, el resplandeor de su gloria. Esa palabra es una palabra bíblica que se pronuncia apadopasma, el apadopasma de Dios, y se traduce el mismo, el resplandeor de su gloria. Pero tiene un significado literal precioso y muy revelador, que es un velo a través del cual el ojo humano puede ver la luz sin ser dañado. Eso es lo que hace Cristo. Él es ese velo por el cual nosotros podemos ver a Dios sin que nuestros ojos pecadores se desinterven. Cristo revela al Padre hasta tal punto. Completamente. Y para terminar, la forma última de revelación especial, que no es que sea última en importancia, ni la he dejado el último por cualquier razón, sino porque es de la que vamos a tirar para continuar en nuestra siguiente clase, ¿vale? Que es la Bíblica. La Bíblica es la palabra de Dios. Hebreo. ¿Cuál es? Hebreo es uno. El que dice la palabra de Dios. Uno de los cuatro meses. Romanos 9, 18, sí. Solo lo sueldo. No, ya está, ya está cargando. ¿Agumbre de los cuatro meses? No, es en el uomo de los cuatro meses. ¿Sí, el Dみ 1 al voo de los cuatro meses? En mi tiempo ¿Dónde se dice su mamá? ¿De los apuntes ahí avisamos bien? Vale. Nos ha fronado un poco, ¿vale? Yo había que me llevarme al sancero al final. O sea, si mire a llegar a lo tenemos, ¿Vale? La Biblia Otro método de revelación especial de Dios No quiero dejar el último Porque lo vamos A arrancar Para la próxima clase Vamos a entrar ya en la Biblia de Sino La Biblia es la palabra de Dios Cristo es el verbo de Dios encarnado Es que a veces podemos Verlos inclinados A compararnos con otras Por supuesto A los que son muy bíblicos A veces se les acusa de De meter a la Biblia Dentro de la Trinidad La Biblia no es Dios Es la palabra de Dios, por supuesto Y Y no todo es revelable Eso es importante, ¿vale? La Biblia es Una revelación de Dios Por medio del cual Por medio del cual Nosotros conocemos a Dios Y podemos aquí hablar Nosotros de su carácter Ver a Cristo en la Biblia Ver a Dios de alguna manera en la Biblia Y es un método de revelación Y es un método de revelación Como digo, pero Toda es inspirada por Dios No toda es revelada por Dios ¿Vale? Quiero aclarar eso Porque así a priori se puede entender mal Toda es inspirada por Dios Y toda es de Dios Pero no toda es revelada por Dios ¿Qué significa eso? Que hay opciones en la palabra Que no son revelación por Dios Sino es inspiración Por ejemplo A ver, como lo dice En el capítulo primero de Lucas Él presenta el Evangelio Y se lo dedica a un tal teófino Y dice Después de haber escuchado A los que oyeron Me ha parecido bien a mí Poner todas las cosas en orden A él no se le reveló Él no había estado A él no se le reveló Todo lo que había sucedido Él lo había escuchado Y los apóstoles Una revelación Es lo que tuvo Moisés Cuando describe O describe la creación Pues él no estaba allí Nadie se lo ha contado Y es Dios que se lo está contando O mostrándoselo de alguna manera Eso sí es revelación Pero hay opciones en la vida Que no Que los hombres lo escucharon Lo vieron y lo escribieron Los apóstoles del Evangelio Por ejemplo La mayor parte de los Evangelios No son revelación Son Cosas que Ellos vieron Presencialmente Por ejemplo La diferencia entre La gracia de inspiración Inspiración es que un ejemplo Cuando Dios o la Cuando Dios te lo crea Que en el Evangelio Por ejemplo Cuando se nos habla De Sí De lo que han dicho De cómo se creó Por ejemplo Porque allí no había Ningún testigo Y con su ¿No? Que crees que es revelado ¿No? Que era el apocalipsis Porque el apocalipsis Justamente significa revelación Entonces Apocalipsis en sí Es una revelación Pero Esto es importantísimo A pesar de no ser revelación En algunas partes Todas son inspiradas Por Dios ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo Juan dice al final De su Evangelio Y Jesús Situó muchas otras cosas Las cuales Si todas Dios le inspiró a escribir Algunas Las que Dios quiso que escribieran Todo lo que hay en la Biblia Dios quiere que esté en la Biblia Entonces Por eso Nosotros tenemos la convicción De que lo que hay aquí Es útil Y una Escritura es inspirada por Dios Y útil Para enseñar a la palabra Y así vamos a terminar ¿Vale? Porque No quiero entrar en el tema De la revelación bíblica Y de la revelación bíblica Porque Es lo que va a ser La materia Por la clase siguiente Para la clase siguiente Antes de terminar Vamos a entrar en el tema De la inspiración Y del gran bíblico